Escoriguelas con San Llovese Es una de las perlitas de la bodega Digo esto porque es una uva poco tradicional Es una uva de origen italiano Y acá en Argentina Somos una de las pocas bodegas que elabora este vino Es un vino de color rojo con reflejos violáceos En nariz lo encontramos algo especiado Con notas a café y vainilla Por su paso por barrica de roble En boca se repite lo especiado Se mezcla con algo mentolado Y tiene un final frutado bien largo Lo recomiendo acompañar con sus pastas italianas favoritas Que lo disfruten ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!